Hola que tal, yo soy Brian Brea y quiero invitarte a que no te pierdas este programa especial de Viva las Tardes porque estaremos compartiendo desde Uruguay con el Pastor Pablo Caldarelli quien va a contarnos muchas cosas, sobre todo primicias, así que no te pierdas esta entrevista especial. Acompáñanos.